Te quise tanto Cuando te fuiste en vez de ahogarme en llanto Me quedé deseando siempre lo mejor No te culpo ni te odio Total que ya pasó Te quise tanto Y a pesar de todo no pensé en rogarte Me quedé con el recuerdo de tu amor Al final como es costumbre El que más perdí fui yo Pa' tu buena suerte No te deseo mal Solo te deseo No me puedas olvidar Te deseo Un insomnio lleno de recuerdos míos Que el colchón esté tan triste y te cae el frío Que platiques con el aire pensando que soy yo Te deseo Una tormenta por la madrugada Y sin relámpago saber a quien abrazas Te deseo Que me extrañes por las noches Tanto como lo hago yo Con tu buena suerte No te deseo No te deseo mal Solo te deseo Solo te deseo No me puedas olvidar Te deseo Un insomnio lleno de recuerdos míos Que el colchón Que el colchón esté tan triste y te cae el frío Que platiques con el aire pensando que soy yo Te deseo Te deseo Una tormenta por la madrugada Y sin relámpago saber a quien abrazas Te deseo Que me extrañes por las noches Tanto como lo hago yo Que me extrañes por las noches Te deseo Que me extrañes por las noches